¡Ahí va! ¡Por fin! Después de... ¿Cuántos meses? ¡Una banda! Sí, más o menos del 20 de octubre de 1942 que no juego. Bueno, retomé el comandos porque un amigo muy querido los está mirando y... Y me comentó, entonces me dieron ganas de volver a jugarlo porque la verdad es un juegazo. Y lo había dejado por la misión 8 y ahora voy a arrancar por la 9. Ok, veamos qué hay que hacer porque no me acuerdo de una mierda. ¡Oh, sí! ¡Uh, los tanques! Sí, hay que romper un par de edificios. La antena. Esta vez la antena esa. Y el búnker. Me recuerdo. Ok. Concha de tu madre. Ahora, ¿cómo mierda hice para pasar esta misión? Concha mi vieja. Me parece que con este, este tiene... Tiene petróleo, alguna, viste, nafta, algo de eso. Y con eso podés matar a todos los tanques, me parece. Que es lo único que me preocupa. Pero me parece que mientras no toque el arma, los vagos no salen. Así que... Vamos a tener que... Ir con cuidado. Tenemos a tres acá. Estoy listo. Tenemos a este ya cambiado, así que... Joya. Joyita. Con el espía podemos hacer tramoyas. Mirá qué tenemos, a ver. Tengo tres acá. Ok. Estos que están acá... No van a joder. Igual que los de acá arriba, me parece que no joden. Me parece que todos los que joden son todos estos boludos. Y no son tantos, eh. Las tropas capaz que rompen un poco las bolas. Pero... Sí, a estos se los puedo distraer mientras mate a todos los demás. Los puedo distraer. Sí, sí, ya sé. No pasa nada. Y los otros pueden trabajar libres. Bueno. Voy a tener que arrancar por acá. Para si se puede meter boina verde a hacer cagada. Porque creo que este va a estar complicado. Porque podría arrancar matando a ese. Sí, tengo tiempo de matarlo, me parece. Estoy listo. Pero por ahora no me sirve, así que... Aparte... Uh, me ve este. No, no me ve. Eh... Voy a arrancar por acá. De acuerdo. Tenemos... Tres, ¿no? Très bien. Sí. Este... Ok. Este y este. Lo que se me ocurre... Como diga oficial. Ya veo. Creo que nadie mira acá. ¿Y a quién tengo acá? Boina. Eh... Franco Tirador. Este lado no ve nadie, ¿no? Sí. Ese sorete. Ok. Ese sorete. Porque este tarda bastante. Me parece que... La otra moya va a ser... Tengo el Quick Save. Aunque vamos a... Arrancar guardando. Por acá. Pero cualquier cosa tengo el Quick Save. Tengo el Quick Load. Perfecto. Vamos a agarrar. Vamos a arrancar con este. Vamos a distraer este vago. Muy bien. Buen día. Ese va a estar solamente ahí, ¿ves? Entonces con el Boina. Que es el 1. Vale. Vamos a hacer la tramoya de... El Cuchi. Me parece que voy a tener que hacer una doble ahí. Lo más rápido posible. Es más. Podría haberlo llevado acá. Al boina. Más. Acá todavía no me ve. Acá todavía no me ve. Me voy a matar a este primero. Ahí. Voy. Ya voy. Vale. No, voy a matar a este primero. Voy para allá. Vale guacho. Velo por hecho. Ya voy. Voy. Perfecto. Voy para allá. Sí, tiralo para acá. Eso es fácil. Vale. Vamos a matar a este otro. Voy para allá. Déjemelo a mí. Tuqui. Vale. Ya voy. Y... Sarlanga. Y ahora voy a poder matar a este. Re tranqui. Vale. Primera parte de la misión. Una gilada. Vamos a guardar ahí. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente objetivo. Comprendo. El siguiente objetivo va a ser. A ver. Vamos a pensar. Creo que voy a tener que eliminar a todos los soldados. Sí. La estrategia es eliminar a todos los soldados. El tema es ver en qué orden. Creo que... Podría pegarle un tirito. Acá aquí tengo. Conductor. Conductor más inútil. Estoy. Jajaja. Estoy listo. Creo que... El boina... Ya puede infiltrarse. Voy para allá. Ahí re manija. Ya voy. Voy. Ya voy. Vale. Dale, forro. Voy para allá. Vale. Estaba guardándolos. Vamos a arrancar con... Wexay también. Para ver qué onda. Estoy listo. Muy bien. Como diga oficial. Comprendo. Creo que acá puedo ir con la letal. Cuando este pelotudo no mire. Aunque me la veo... Me la veo mala, eh. Muy bien. Ya veo. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Ni lo vimos. Como diga oficial. De acuerdo. Muy bien. A la mierda con ese boludo. Muy bien. Muy bien. Este tenía... Tenía... ¿Cómo es? Eh... Dosis. O era... Ilimitada. Ah, no puedo leer porque está el cárter. No, pero dice que inyección de tomas. Porque ponele, creo que este tiene un par de bombas. Pero no sé cuántas. ¿Ves? Dos bombas. Ok, perfecto. El siguiente creo que va a ser este. ¡No! ¡No, no, no, boludo! ¿Dónde estás? No, no vaya, no te muevas, boludo. Quedate acá. ¡Concha de tu hermana! Ahora creo que este va a ser el siguiente heal. Ok, este no ve a nadie excepto estos boludos de acá. Así que voy a tener que esperar un gacho. Que estos healers no lo estén viendo. Después me voy a poder meter con el Guayna Verde por acá. Creo que voy a poder hacer un montón de tramoyas. Me parece que los tanques no ven a nadie. Porque si no... Ahí podrían... Ahí tendrían que tener la vista. Pero no, me parece que no. Jolla, este es mi momento. Creo que me va a ver uno, ¿eh? ¡Ya veo! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Zafetti! A comerla, Tuki. ¡Uh, loco! ¡Los perros están a full! Ni siquiera son míos encima. La puta que me parió. Joyita. Acá. Creo que este heal no llega a ver este tarado de acá. Así que bastaría solo con un tirito a este. Y el Guayna ya se va a poder infiltrar. ¡Esa! Al menos en Cuerpo a Tierra, ¿qué era? ¿La S? Voy para allá. ¿La S? ¿La S para pararse? Vale. Voy para allá. Aguanten, amigos, ustedes. Ya voy. Voy. No sean manijas. Vale. No, 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 no. Adiós. Voy para allá. Muy bien. Ya voy. Voy. Ya voy. Me van a romper el corazón, hijo de puta. Voy para allá. Ya voy. Voy. Más, a este heal solamente lo ve este, porque este no llega. Y este está ahí pelotudeando. Voy para allá. Así que voy a zarpar. Velo por hecho. Y lo voy a hacer mierda. Vale. Ya voy. Uh, me re zarpeo, hermano. Estoy listo. Muy bien. Como diga oficial. Venía para acá. Uh, esta misión es una pelotudeo. Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil. Me cagué todo porque digo, loco, no me acuerdo cómo se hace. Es más. Más aleoso te va a hacer. Voy a ir a verde. Voy. Voy a ir a verde ya. Tuqui y lo dejas ahí. Vamos a guardar. La 3. Por la 2. Quicks ahí. Vale. Voy. Voy para acá directamente, porque estos ya están recontra remil lejos. Ya voy. Matás a este. Ya voy. Matás a este otro. Voy para allá. Es más. Uh, fuck. Ya voy. Y de paso, qué sé yo, lo levanta. Qué sé yo. Voy para allá. Lo tirás para acá. Velo por hecho. Ahora, a este. Si no me equivoco, está todo libre. De acá pueden salir tropas, pero no importa. Ahora agarrás a este boludo. Y los distraés a estos y ya podés flashear lo que quieras. O sea, los agarrás acá. Justo acá. Y los haces mirar para la esquina. Son muy bien. Los otros. Ahí. Dale. Sí, efectivamente. Listo. Somos re los otros. ¿Dónde está la vía de escape? Esta. Voy para allá, señor. Mirá, ni tengo que usar francotirador para nada, bolera. Yo no tengo que matar más a nadie, me parece. Creo que el zapa tiene que hacer dos cosas. Este ya tiene que hacer otra cosa. Muy bien. ¿Qué vas a venir por acá? Este tiene que ponerse. Vale. Sí, señor. Bueno, zapa vamos a mandarlo. Estaría allí en un momento. Tipo por acá. Le pasan por al lado ni pegarlo. Ni pelota, boludo. Voy para allá, señor. Eso es fácil. Creo que esto. Voy para acá. Vale. Así. Déjemelo a mí. Ya voy. Este. Eso es fácil. Voy. Velo por hecho. Ahí. Incluso podés hacer. Déjemelo a mí. Eso es lo que hice en la anterior misión. Voy. De que se... Eso es fácil. Voy para allá. Hagan tipo una reacción en cadena. Voy. Ahí va, ¿eh? Ya voy. Capaz con eso alcanza. Voy para allá. Déjemelo a mí. Ya voy. Aunque. Yo que nosotros... Le pego un testeo. ¿Ves? No anda. Ja, ja, ja. Ah, la cagué. Eh... Para. Importa. Aunque me maten, tengo esta cosa. Este estaba muy lejos. Este va a parar un poquito por acá. Capaz este un poquito por acá. Ya voy. Voy. Vale. Voy. Voy para allá. Concha. Los dejo muy juntos. Esos no me dan la sensación de que se prendan. Ahí va. Capaz que se va. Déjemelo a mí. Eh... Guardo. Y... Voy allá. Perfecto. Más que nada porque no sé cómo son los cosos. Este... Con tal de que ponga la cosa acá... Va bien. Estoy seguro. Este... Muy bien. Este va para acá. O este... O este servía para... Servía para poner el... No me acuerdo si esto funcionaba para... Para prender fuego el búnker. Porque el búnker no sé si se explotaba con eso. Estaré allí en un momento. Comprendido, señor. Muy bien, señor. Vamos a ver. Voy a probar ahora. Ya fue. Estaré allí en un momento. Sí. Perfecto. Correcto, señor. No, el búnker... Tenía miedo que el búnker no se prendiera... No se explotara con esto. Estaré allí en un momento. Pero no pasa nada. Muy bien, señor. Creo que... Sí. Esto ya está. Ok, ok. Esto ya está. Es más, hasta esto ya está. Y ahora... La posta, posta, posta. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. Set. La posta, posta, posta va a ser... Tirar un save ahí. Y ver qué onda. A ver, pará. Puedo usar a este. ¿Esta era la J? ¿Era? No. ¿Qué mierda era? No, no importa. Usaré este para que pegue un tirito acá. ¿Está bien? Pero... Aguantá. Puedo usar este. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Este es para aplatar las otras dos cosas. Apreto el 2. Apreto el 4. Apreto el 2 después. Bien. A este lo dejo para allá. Saco eso y vamos. Apreto este. Y apreto... Este y este. Y con este. Bueno, no sé. Eh, ¿por qué? Si antes llegabas, boludo. Joyita. Ah, mirá, ¿ves? Los tanques se murían con eso. Joya. Bien. Estaría allí en un momento. Y el cochecito. ¡Yujuu! A la mierda, boludo. La pasé recontra, rec mil pete, boludo. Recontra, rec fácil. Mierda, boludo. Pensé que iba... La iba recontra, rec mil petear porque hace mil años que no juego, pero... Me fue bastante bien, loco. Así que joya. Bueno, le voy a tener que pegar un tirito a la siguiente. No queda otra. Jajajaja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!